¡Suscríbete al canal! 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 con encaje, tanga normal y corriente pero con un poco de encaje y un latito delante súper sencillos, 3 tangas 3 euros más grato imposible, luego me cogí otro pack que estos sí que son súper sencillos, son el típico tanga normal de algodón, en negro, blanco, gris gris más fuerte y otro negro, o sea súper básico, 5 tangas 4,50 después me cogí estos de aquí que son también de hilo pero en color blanquito, súper mono, además estos tienen como doble tira y quedan súper bonitos, estos son un poco más caros, costaban 6 euros 3 tangas, después estos de aquí que también son de hilo, pero estos tienen encaje por fuera y también 3 tangas 3 euros, luego estos de aquí para valer un poco de colores, 3 tangas 3 euros, estos de aquí que me parecen súper bonitos porque tienen forma de V, son como de tiro alto y quedan súper bien, vienen 3 negro, blanco y gris y estos cuestan 4,50 por 3 tangas, y ya lo último que me cogí de Primark es un conjuntito súper mono, esta es la parte de abajo que es tanguita, hay en un montón de colores, hay uno también rojo súper bonito, hay uno gris, negro blanco, hay de mil colores, yo me lo cogí en este lila así apagadito, me parece muy mono, y es como de canal en la tela, y el top es súper mono así un top deportivo, elástico, sin ara ni nada, que a mí estos me encantan para llevar debajo de las camisetas, y esto es todo lo que me compré en Madrid, espero que os haya gustado este vídeo este haul, ha sido un vídeo un poco random un poco mezcla de cosas, pero bueno si os ha gustado me podéis dejar un súper like, y también me podéis dejar en comentarios cuál quieres que sea el próximo vídeo en el canal, te invito a que te suscribas si eres nuevo, y a que me sigas por Instagram y por TikTok porque ahí subo un montón de contenido que por aquí no veis, y si no me seguís, os perdéis un poco de la experiencia, estoy súper cansadita, me voy a ir a dormir, solo a las 11 de la noche, por eso estoy un poco así, espesa y apagada que os quiero, que os amo, que gracias por el apoyo y por todo, y que nos vemos súper súper pronto y venga la... ¡Suscríbete al canal!